¿Qué tal? Hoy tenemos para review a la figura de Frankentrueno Alien Collection y prepárense, porque Frankentrueno es de mis personajes favoritos de todo Ben 10. ¡Suscríbete al canal! A mí me encanta, me encanta el personaje, me encanta la figura, es que Frankentrueno es de mis favoritos. Y estos son los 5 puntos que usábamos para calificar a todas las figuras. En línea, esta es la figura de Frankentrueno de la línea Alien Collection, de la sublínea de Monstros Galácticos. Cuando salieron las figuras de Omniverse y salió la temporada de Monstros Galácticos, salió una pequeña línea de figuras de Galactic Monsters, de Monstros Galácticos, en las que venían en su empaque morado y solamente venían sueltas. La pura figura sola, sin accesorios. Creo que una que otra sí traía algún accesorio, pero en general eran blisters, eran empaques bastante sencillos, como en el caso de Frankentrueno, de Fantasmático, Taupeak. Me parece que también hubo por ahí una versión de Mono Araña y Astrodáctilo en esta línea. De hecho, sea de paso, le digo Frankentrueno porque es el renombre que le dieron en Omniverse. En realidad, a mí me gusta decirle Ben Víctor, pero tengo una maña y es que al de la serie original le digo Ben Víctor y al de Omniverse le digo Frankentrueno. Aunque es el mismo Alien, es solamente un rediseño, tengo esa maña, esa costumbre de decirlo. Así que, bueno, nada más para que lo sepan, aunque para mí lo correcto y lo que me gusta decir, como me gusta nombrarle, es Ben Víctor, porque es el primer nombre que recibo en la serie original, me parece creativo hasta cierto punto, me parece un nombre bueno. A mí me encanta el nombre como suena Ben Víctor, con C y K. A mí me encanta, pero creo que el color verde de los guantes y las antenas y el cinturón verde además le da un aire bien diferente. De hecho, el rediseño le da un aire bien diferente y por eso considero más prudente llamarle Frankentrueno siempre y cuando se trate del rediseño de Omniverse. En las articulaciones, esta figura tiene cuatro puntos de articulación, bien poquitos, pero entiendan que no puedo ser demasiado objetivo con este personaje. Los puntos son hombros y piernas, nada más. Le faltaron articulaciones, sí, bastantes, pero entendamos que se trata de Frankentrueno, es un personaje bastante tosco, con movimientos bastante torpes, como el monstruo de Frankenstein. Entonces, bueno, podría entenderse. Y vamos a hablar de la figura de Frankentrueno ya de lleno. Tenemos, para empezar, estos colores verdes que resaltan otra vez abusando del recurso de los accesorios verdes. Y, para empezar, pues bueno, es una figura de escala de 4 pulgadas. Está más o menos de la altura de la serie original. En los hombros tiene giro de 360 grados, solamente que si lo hacemos desde arriba y hacia atrás, se atora con la antena. Entonces, hay que hacerlo hacia atrás, pero desde abajo. Y, obviamente, también se va a atorar el guante con la antena. Aunque, bueno, esto, digo, no, yo no le veo ningún problema. No es como que estemos con las figuras ni jugando siempre con ellas, ni moviéndolas siempre. Entonces, bueno, esto es nada más para darles el dato. El otro brazo es exactamente igual. Y en las piernas tiene poquito juego hacia adelante. Es muy poquito juego. No son ni 90 grados. Y tiene también poco juego hacia atrás. Esto podría parecer una desventaja, pero tratándose del personaje de Frankentron, como bien lo dije, un personaje así de tosco, de fornido. Creo que viene bien, ¿no? Entra más en la atmósfera de lo que es el personaje. A mí me gusta bastante la figura. Creo que le faltaron colores, aunque la de la serie original también le faltaron bastantes. Pero, en general, es una muy buena figura. Y si la comparamos con su predecesora de la serie original con Ben Víctor, vemos que la diferencia es abismal. Ni siquiera se parecen. Tenemos en la serie original una figura más alta, más robusta, más musculosa, con los colores cafés, el pantalón negro, esa paleta de colores más interesante, más sobria, más seria. Y, por otro lado, pues, Omniverse mucho más colorido, que conservó las patillas, pero no así el copete. Y le pusieron los dientes amarillos, en un amarillo exagerado. Para mí, la figura de la serie original es hermosa. Es más allá de un 10 de 10. Pero, hablando de esta figura, pues, creo que sí, en cuestión del rediseño, a mí me hubiera gustado ajustarle un par de cosas. Creo que el haber perdido el cabello largo fue algo que le vino a perjudicar bastante. Porque, no hay razón para que hayan recortado el cabello así. Las patillas más largas me gustan, creo que tienen razón de ser. Aunque ahora tiene una barbilla demasiado prominente. Los dientes de fuera, no sé, a mí no me llaman la atención, no me gustan. Y los labios negros tampoco. Los ojos verdes, tal y como los tiene, sí, me agradan bastante. Y, además, el cuello así de musculoso con las dos tuercas en los costados se ve bastante bien. Creo que viene muy bien para el rediseño. No me gusta el Omnitrix en el pecho derecho. Porque, vamos, se ve bien. Y con la cicatriz, bueno, a mí no me gusta la cicatriz ni el color, pero... Se ve bien en el pecho, pero ahora en el cinturón está de más la hebilla que tiene en el centro. Simplemente no tiene razón de ser. En los pantalones se ve interesante. Ahora más tonificadas las piernas. Una definición más al estilo de Omniverse. Sigue sin tener pintadas las líneas verdes. No recuerdo si en la serie las tenía pintadas las del pantalón, que son como de energía. Y, además, de que en la punta de los pies eran las piernas verdes. Pero las tuercas a mí no me gustan. No me gustan en general en los aliens. Hablemos de NRG, por ejemplo. Y, en este caso, pues, Frankentrueno. Siento que lo hacen ver demasiado terrícola. Así como si fuera una máquina muy oxidada, muy antigua. Entonces, a mí no me gustan. Tenemos en paleta de color, pues, un color beige en el pecho. Y, en los hombros, un verde grisáceo. Es un contraste muy fuerte. Sí, son colores muy diferentes. No es tan discreto como el acero original, pero le sigue viendo bien. El verde, tanto de los guantes y de las antenas, es un verde brillante. Es un verde muy, muy fuerte. Que hace, yo considero, un muy mal contraste. Por la parte de encima, de la punta de las antenas, ya no son como puntas de metal. Ahora son como unos bulbos, unos focos de energía. Entonces, viene bien ese detalle. Los mismos tres círculos que tiene. Y ya no son tan largas, ahora son más anchas. De hecho, terminan en un triángulo ancho. Desde, más o menos, las clavículas hasta el inicio de los homóplatos, de las paletas. Entonces, tiene también, otra vez, dos tornillos en cada antena. En la parte de enfrente no se ve bien. A mí no me gusta cómo se ve, sobre todo porque está también pintado de verde. Los guantes también son grandes, pero pues esto es propio del personaje. Y, bueno, a tener otros tres tornillos en la mano. Entonces, yo considero que sí se abusó bastante de este recurso de los tornillos. En el cinturón no se diga. En la espalda puedo entenderlo. De hecho, siguen sin pintar las tres tuercas de la espalda. Así como no hay detalles de las costuras, del color, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, las figuras de Galactic Monster, no sé si les faltó presupuesto o qué pasó. Que, en realidad, les faltan muchos colores. Y me extraña porque The Universe son figuras muy, muy coloridas. He escuchado que dicen que si esta figura tuviera articulación en los codos y en las rodillas, la cambiaría por la de Ben Víctor de la serie original. ¿Por qué les gusta más este rediseño? Díganme en los comentarios, ¿les gusta más este rediseño The Universe o el de la serie original? A mí el de la serie original me parece brutal. Me parece mucho más atemorizante. Más intimidante, más serio. Me inclino más por la serie original que así siempre. Aunque no puedo negar que este es un excelente rediseño y se ve bastante bien. Así que, por eso, yo le doy un 10 de un 10 a Mario Kartrainer. Creo que sí le faltaron muchos puntos de articulación. Creo que sí le faltaron muchos colores. Le sobraron otros. Ya mis cuestiones, mis quejas del rediseño son precisamente del rediseño del personaje, no de la figura. Pero, como les dije desde el inicio, no puedo ser totalmente objetivo. Porque soy fan, soy fan de Frankentrano. Entonces, me voy por la subjetividad. Entonces, lo dicho, nos vemos el domingo con un especial de Halloween. Cuídense mucho, mucho en estas fechas y siempre cuídense. Y nos vemos entonces en dos días con un especial. Gracias por ver el video. Yo soy el Gabriel. Bye.